Ya sean bienvenidos a un nuevo video Por ahí vienen los cumpleañeros Espero que les guste Ay, ya se me aceleró el corazón a mi Dice chinga que ahí viene Uy, no veo Ahí viene Vaya, ahí vienen ellos Los estamos esperando Espero que les guste Sí, es que aquí no tenían que ponerte Empújela para adentro Empújela para donde usted Pero vengan, querían que vengan Cuando ellos se asomen van a decir ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Yo quería que vinieran los dos juntos Cabal Vaya, por ahí vienen Aquí lo estamos esperando Por ahí vienen chismeando Como siempre Uno Dos Tres Espérate Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Vaya, por ahí vienen los cumpleañeros Nosotros les hemos hecho unos humildes Pobrecitos, pobrecitos ¡Ay, no! No lloren pues No lloren, es de felicidad ¡De felicidad! ¡De gran brinco que les acabe! ¡Ay, no, pobrecita del cinto! Pero a mí me gusta lo que traía en las manos Yo ya me voy, diga usted Yo ya me voy, diga Yo ya me voy, salud Miren qué bonita viene Así tiene que arreglarse todos los días Vaya, que Dios me la bendiga Feliz cumpleaños Sabe que la quiero muchísimo Y esto que hemos hecho Lo hemos hecho con mucho, pero mucho amor Que Dios me lo bendiga siempre Me lo regale mucho, pero muchísimos años más de vida Y los pueda celebrar junto con nosotros Y junto con Lía ¿Me pasen allá? Vaya, sí, pueden pasar adelante Es humilde Pero con mucho, pero mucho, mucho cariño Vaya la familia peluche Hoy día pues vamos a poner la pejiga ya Hoy día pues vamos a poner la pejiga porque ya vieron ya Usted tiene que gritarle sorpresa porque usted no lo gritó Vaya, tengáme a usted, vamos a ir a arreglar las mesas para hacerla Que garbo, viabla Pues, miren Que pasa Es que si no le decía así, ustedes se iban a venir Si no le decía así, no decíamos pedazo el pastel Sí, ustedes No, no me vayas a hacer llorar otra vez No, por ahí les tenemos una pequeña sorpresa Una pequeña y humilde cena en familia Pero la hemos hecho con mucho, mucho cariño para ustedes Esperando que les guste Y esperando allí también que les guste a los suscriptores Y gracias antemano por apoyarnos siempre en todos los videos Y pues, espero que se la pasen muy bien Y fíjate, me vine a decir a la Neidy Es obvio que se iba a traer a Dercito Y yo quería que fuera sorpresa para ella también Para la mamá de su familia Yo le dije, ya voy a venir, tía, le dije yo Así que allá estamos arreglando las mesas Para sentarnos a comer juntos Hoy sí Y las mesas para sentarnos Para comer Ah, vaya ¿Qué hubo, bro? Y yo creo que para aquí va mucho ¿Qué hubo, parce? Sí, miren Una tarde muy bonita Nublado, por cierto Que no quiere llover Pero ahí vamos, miren cómo se miren Todo está despejado A la hora de comer va a llover Sí Igual que cuando vino la suscriptora aquella Ah, la Gladys Cuando le llamó toda la suscriptora para poner Ah, sí Sí, así es Vaya Oye, está ese niño precioso, Rivello ¿A dónde está ese hermoso precioso, Rivello ¿A dónde está, Rivello? ¿A dónde está, Rivello? ¿A dónde está? Vaya, pues, y entonces Vaya, pues, y entonces Dígame Va, que no caemos todos sentados en la silla, ¿verdad? Ah, no, bien, tal vez Si ponemos la otra Ajá, así con la pesta ¿Ves? Ajá Ajá Sí, así, sí Ajá ¿Y qué dice la pelo de gallo? Ah 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 Ah, ahorita no la provoca porque dejo que se va a levantar, dice Ah, mejor Vaya, pues, entonces, ¿y qué pasó? ¿Ah? La Ivania dijo No, me van a hacer nada, dijo ¿Y qué voy a hacer? No Yo tengo que llorar yo solita, aquí, dijo No, ella dijo que ella iba a partir un pastelito, dijo ella Ajá Entonces, yo no le quise decir nada, sino que a la esmera le había comentado nada más Ajá Y cuando ella me dijo que le iban a hacer una pequeña celebración allá donde venía Mirna, dije yo Ya no la voy a hacer yo entonces, porque yo pensé que ahora Pensó que por el día del cumpleaños Sí, es que fue por el día del cumpleaños No, por eso el propio día ya, pensó usted No No No, pero salió bien, mira qué bonito, doble cumpleaños, eh Sí, doble celebración Ajá Y también el suyo, ajá Y a Delcito y al mero día también Sí Y vos también No, dice que ella se sintió mal cuando iba a cumplir con el cumpleaños El 13 años Ajá, dijo que todos se olvidaron Todos se olvidaron del cumpleaños de ella como fue el nacimiento de Adelcito Ajá Y como se veía lastimosamente yo, niña cordero del cumpleaños de mi hija Porque como salí en guinda con la Meidi No, ahí es donde iba alejando las patas la Meidi Y por eso es que yo a Delcito pues, no sé, pero a Delcito pues me aprecio demasiado Porque yo lo vi desde allí porque ayer en el hospital yo estaba lidiando con él para ahí y para acá Y hasta me salía con las enfermeras porque no me daban información ni de la Neidi ni del niño Ahí era, donde vos le hacía a la niña Ahi, yo le llevaba a mi mami ¿Cómo le hacía? Tocaba las caminas Vos ya sabe, ágalo, ¿y usted? No gracias a Dios Le hacía la sonia Yo solo así quería pasar ¿Cómo le hacía? Y le decía, ay mi amor, baje, le decía. Sí, viste que cuando yo tuve a Lian y cuando lo llegué a examinar a uno, Lian nunca me bajaba. Y me decía yo, ay mi amor, por favor, ayúdeme usted, baje, por favor. Ella mirando más quería, entonces no más quería que le bajara y le decía, cálmese, Sonia, le decía, a usted le falta. Pero yo no sé cómo hay personas, cómo hay personas que dicen, fíjese, los varones son tronando y lloviendo. No, si yo de Lian sentía que yo me iba a ver, sí, no era un dolorcito que medio venía y ya se me pasaba. Y me mandó un áudio a mí, me dice que mire, pues negra, este niño no quiere mamá, eso me ayuda también, me decía. Pero allá está, mire. Y allá está el muñecote. Buen gran muñecote. No, y me dice una muchacha después, no, ya le empiezan, ¿verdad? Usted, me sirve, digo yo. ¿Es serio? No, me dice, vamos a ayudar, si a usted empiece y cuando la apuren más ya va a ver. Vaya, pues después vamos a continuar, quiero ver, me voy a transformar yo. Voy a ponérmelo con brillo. Hacerlo así como gritar. De vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. ¡CAME! Piti, mira cómo le hace. Vaya, no sé si usted quiere ver. Una piti. No, pero gritar. Tiene que gritar para que le haya sabor. Ajá. Viera yo que el día es cuarto como estaba. ¿Quién? A Cristina. Ah, vas a gritar. Yo vas a gritar ahí. ¡CAME! 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 ¡Dame todo su poder! Y yo con los tres como vive. Deja de que le transforme la Cristina. ¡CAME! ¡CAME! ¿Usted transforme? Vaya otra vez. Dele, ¿usted transforme? ¡Uh! Miedo le tiene. ¡CAME! La Yesetia, ponérselo la última vez a la Cristina, ya vas a ver la Cristina. Pero, mire. este para el el Kamehah el Kamehah pero grite el Kamehah Kamehah grite la Cristina se transforma rápida jajajaja jajajajajajajajaja vire usted que lo vea en el psicológico mira la Iguania na ja 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 el de morma vaya pues entonces lo vemos en otro video no vea Kamehah ya vamos a regresar con más muchas bendiciones